del país, pero bueno, creo que el golpe más fuerte ha sido el de esta semana, con respecto al incremento de la percepción, que pasó del 35 al 45%. Quiere decir que cualquier persona que decida viajar al exterior hoy tiene que pagar un 75% del valor que tenía su pasaje. Recordemos que los viajes que vendemos o que se venden a través de la agencia de viajes están atados al dólar oficial, ¿no? Dice que algo que ya estaba en 137 o 136 por ahí, eso sería más del 75%. Entonces, bueno, viajar al exterior es mucho más caro, pero bueno, no es tan caro como el dólar blue, que realmente está por encima de los 330 pesos. Esto, bueno, hace suponer que independientemente de esta situación, viajar al exterior sigue conviviendo más que es, ¿cómo se llama? Igual que acá al exterior era esto que estamos hablando, que hay una diferencia entre el dólar turista y el dólar blue, que es así que siga conviviendo viejas, llegando, ¿no? Al interior. Y con respecto a las vacaciones de invierno, y las vacaciones de invierno, la verdad es que acá en la provincia, en contrapartida, ¿no? De esto que está pasando a la provincia, en contrapartida, ¿no? De esto que está pasando en la provincia, ¿no? De esto que lo veníamos viviendo desde que pasó la pandemia, ¿no? San Juan, como profesor, hacía tendencia, tuvimos unas buenas vacaciones de verano, después tuvimos semanas santa, después tuvimos finales de semana de carnaval, después la última semana largo del día de la bandera, todos con niveles de ocupación bastante importantes. Digo, teniendo en cuenta esto, ni hablar del tema de ventas y todo el resto de situaciones que, bueno, hace que San Juan se vaya a posicionar. Y vacaciones de invierno, este, sigue esa tendencia, ¿no? De alguna, un buen nivel de ocupación, este, estamos hablando, hablaba esta mañana con el secretario del Turismo, y estamos superando el 85%, digo, el 85% de la sociedad, y la verdad es que viene bastante bien. ¡Gracias!